Norman Pearl, no se ponen de acuerdo en el frente amplio opositor, ni entre ellos, se llevan muy pesado. Por un lado, Jesús Zambrano acusa que Movimiento Ciudadano le está jugando a favor de Andrés Manuel López Obrador, del proyecto de la Cuarta Transformación. Por otro lado, Claudio X González hace un llamado a Movimiento Ciudadano para que se sume al PRIANRED, y resulta que ahorita están en si Beatriz Paredes va a declinar a favor de Xochitl Galvez o no. Pero, digo, así como comentamos, analizamos y hasta podemos criticar lo que ocurre en el Movimiento de Transformación, pues no hay que quitarle un ojo a lo que está ocurriendo en la tienda de enfrente, mi querido Norman. Sí, bueno, es un mecanismo de crecimiento por parte del hijo del empresario, Claudio X González. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ellos saben perfectamente bien que no les vienen mal cuatro o cinco puntos adicionales a un grupo que hoy se tiene en este Frente Amplio por México, que es bastante frágil, ¿no? Es débil. En cualquier encuesta, inclusive la del Reforma de esta mañana, pues el Frente Amplio tiene, digo el Frente Amplio, la coalición de Moreno y sus aliados tienen el 53%, y ellos, incluyendo a Movimiento Ciudadano, Indecisos, etc., pues no están en capacidad de competir. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante. Dante Delgado, bueno, pues no es un político nuevo, se sabe dueño de un partido, entiende perfectamente bien que si se va al frente, unido por México, le van a asignar un porcentaje específico, ¿no? Y estoy seguro que no sería más allá del cuatro. Ellos han tenido pláticas, Vicente. Ellos tuvieron pláticas cordiales con Dante Delgado, lo aceptó hace unos días. Después vino un poquito la acusación de traición por parte de un ciudadano, de traición al pueblo de México, ¿no? Así lo manejan. Y por último, simplemente les hacen un boicote en Jalisco, logran que Alfaro, que no es un tipo respetable, por decirlo de una manera muy concreta, pues logran que él se invente una revolución en Jalisco. Sabemos perfectamente bien que sus feudos son Jalisco y Nuevo León, aunque en Nuevo León no están aliados porque han estado boicoteando también los esfuerzos del gobernador en turno. De tal suerte que se sabe fuerte Alfaro, sabe que tiene un buen porcentaje, un pedazo de ese pastel llamado movimiento ciudadano y busca al precio que sea, este, dividirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Dante Delgado? Dante Delgado sabe, como sucedió con Mejía Verdeja, ¿no? Bueno, sabía perfectamente bien que el PT por sí mismo no iba a pasar del 3%, inclusive estaba en riesgo en Coahuila en aquel momento su registro. ¿Y qué dice Dante Delgado? Bueno, pues, hacemos eso, ¿no? Hacemos, buscamos un candidato que esté en capacidad de ganar más de 4 puntos y ya le hicimos. Esto me parece pragmático, eso es política, Vicente. Entonces, el absurdo de Claudio X. González de hacer llamados al patriotismo, pues no cala hondo en un político del perfil de Dante Delgado. De tal manera que no encuentro ninguna justificación inteligente, racional, de Dante Delgado y su empresa para poder entregarse por cacahuates, ¿no? Entonces, bueno, pues, es muy fácil entender que esta pugna se va a dar hasta que no le eleven un poquito la participación a un ciudadano o simplemente para que el movimiento ciudadano decida ir por un 7, 8, 9% que los podría en los cuernos de la luna. Ahora, hay que reconocerlo. No es que esté haciendo el juego al presidente López Obrador o a Morena o a la coalición, porque efectivamente va a dividir el voto, les va a quitar algunos votos. Es decir, Morena y la coalición difícilmente van a perder la expectativa que se tiene. No va a ser el caso de este frente, porque este frente ha generado muchas dudas, ¿no? No solo con las candidaturas potenciales, ¿no? El caso de Xochitl, pues no convence a los fristas, Letís Paredes no convence a los panistas y el PRD, bueno, pues el PRD, ¿qué podemos decir? Mira, me llama la atención que todavía tenga voz, que no voto, que lo vimos ahora en el mismo frente, a este Zambrano, ¿no? Porque Zambrano simplemente da ya discursos bastante cambiantes, porque él hace unos días, cuando le rechazan a sus dos candidatos, pues él quiere mostrar una posición férrea, fuerte, sentida, ¿no? Y a las cuantas horas decide que no, que no se va a ir del frente en ningún caso y en ningún precio. Y después ya salen sus candidatos, no más será el otro, levantándole la mano a la distancia a Xochitl Galvez. Esto estaba cantado, el presidente lo dijo hace un par de meses, esto estaba cantado, iba a ser Xochitl Galvez, el miércoles va a dar una charla, una plática, una conferencia de prensa a Lito Moreno, en donde seguramente va a él, probablemente retire la candidatura de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes creo que sigue, pues, vendiendo caro su amor y, bueno, seguramente recibirá una pluri que le haga extender el currículo. Claro, claro, ellos viven de pluris, ¿no? Al menos este grupo. Oye, y déjame preguntarte, Manuel, ¿cómo ves?